Hoy vamos para... Mirad eso tan bonito Estamos por aquí en el centro de Bucaramanga Buscando donde comer Bueno, encontramos un lugar No sabemos el nombre Solo encontramos un lugar Estamos viendo de que nos antojamos de postrecito Aquí en Bucaramanga Vamos a probar 12 por 2000 Muchas gracias A ver, prueba muñeca Ricos Dame uno Están ricos los mini muñeciolos Porque a los que les gusta La parte cruyente del muñeciol Y no lo de adentro Son mini Está prácticamente toda la parte cruyente Entonces es muy rico Están tan bonita estas No he visitado nada, eh Mira, para las cabias A ver, está todo más que gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Se reventaron un poquito Vamos a ver Y se reventaron Pero vean que rico Comiendo mamoncillos en el cañón de Chicamocha ¡Gracias! ¡Gracias! Manita, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Les ayudamos? ¡Venga! ¡Va! ¡Una, dos, tres! Va ¡Claro! Yo no lo quiero Espera, yo le pongo el impermeable a esto ¿Qué es eso? Y vean eso tan bonito ¡Wow! Vamos a continuar Falta una horita para llegar a San Gil Y Melos No Estoy cansada ¿Cómo? Ya no Estamos Melos Melos ¿Estás? Sí ¡Jajaja! Muchachos vean, ya estamos en San Gil Muchachos vean el parque de San Gil ¡Está bonito! Está ahí arriba Sí, se veía, la verdad, se veía como si estuvieran pantanadas, no sé Por acá a la izquierda Por acá a la izquierda Se volvió nada Le había lubricado la cadenito antes de salir Le había también rellenado la parte del líquido refrigerante Revisado el aceite Cuando lo vamos a salir hay que revisar es el nivel de las llantas Nos vamos a quedar aquí En esta casa De Puertas Azules Yo creo que nos va a tocar llamar Porque no parece que hay alguien ahí No vean, acaba de pasar una moto de cilindra G1000 Pero... Todavía... Tenemos la... ...sensación de que está un poquito apagado Aunque todavía está temprano O sea, parece que no está movido durante el día Parece como si no hubiera nadie en ninguna casa O sea, uno sí ve una que otra persona, pero... Bueno, ahí está el parque Ahí está el parque Entonces eso no vale Pero vean Vean por ejemplo para allá Vean Vean ¿Qué es eso acá? Fucking pueblo fantasma Parece pandemia Vamos primero para el cañón del Chicamocha Vamos ahí a ver... A hacer parapente Vamos que... Ya estamos ready Bueno muchachos Acá vemos San Gil ¿Qué día? ¿Cuál es la principal? No sé Bucaramanga para allá Cuídate de ahí ¿Cuídate? Sí Llegamos muchachos Mira esto tan... Bonito Wow ¿Está grande? Sí Wow Vean esto tan hermoso Y es bonito para los dos lados O sea, aquí tenemos este lado Pero para el otro lado Para las montañas de allá Eso también es brutal O sea, no... Genial ¿Sabes qué me recuerda? Esto rojo El... El desierto El desierto de la tatacoa allá Muchachos allá allá Para volar en parapente Woo! Este es el plan más carito De todos los de... Los de por estos lados El parapente en el Chicamocha Porque también hay para volar en... ¿Cómo que se llama? En Curití Pero no... Es que la idea es aquí en el Chicamocha ¡Muchachos! Vean esto tan... Brutal Donde estamos Acá es de donde vamos a tirar parapente Vean eso... ¡Guau! ¡Cuidado! Vean... Debe ser una chimpada para vos Trabajar en eso Muy lindo realmente Jeje ¡Pero! ¡Pero! ¡Eso! ¡Sí! ¡En serio! ¡Pero! ¡Eso! el video en el video no se escuchan nada por el bien excelente 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 muy rico yo quede mareado era loco unas vueltas ahí de pronto en el video pero el camino para llegar a ese pueblo a ver si es de acá se ve es por el todo el lado de la montaña es por allá se va y es por todo el lado de la montaña allá hay un puente y pasa allá y yo huí apreté mucho culo esto tiene unas lomas increíbles esa es como la que estábamos subiendo ayer la que estuvimos en la moto o subimos ahorita mojado pero es que cuando uno se está grabando desde el casco no se nota tanto pero vean ahí como se ve está rica sí me queda miedo apenas para el calor los rumbiaderos 24 7 24 7 si están abiertos todo el tiempo es como que está activo de día y no está no entiendo las cosas nos metimos un local pensamos que están abriendo movimos una mesa cogimos dos sillas pedimos algo cliente hijueputa porque no estaban abriendo estaban cerrando y nosotros les cogimos una mesa la acomodamos sacamos dos sillas y pedimos algo así fue como está frío en qué momento tomé su decisión va mucho frío yo también vea aquí nos estoy poniendo el salvav Rancho me trae el otro JM tienen unlegen Lasimosamente pues no tengo algo en que tener La cámara entonces no puedo grabar Cuando vaya por lo rápido Pero brutal Ya me mojé Eso eso Bañala bañala que a ella no le cayó nada Vamos a coger un rapidito que me permitieron Yo no voy a hacer nada Van a remar aquí atrás Y yo voy a estar relajado viendo Porque vean aquí Esta parte No sé si se escucha Pero bueno Intento hablar duro Como se dan cuenta Yo estoy parchado Yo no estoy remando Vos me decís cuando te va que remar Acá también grabo Si es Viene poderoso Rema Rema no es de remar Uy parce Uy Que me caigo Casi me caigo Esa estuvo buena Yo casi me voy La puta Adelante Sigue remando Uy Muchachos vean eso Uy que peligro Ay muchachos vean eso Vean eso Perro Estamos de lado Estamos de lado Excelente Muchachos vean eso Muñeca 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 Dale Dale Eso Coge la bien Coge la bien Recuerda que no la debes soltar Parte Te agradezco mucho Se los voy a decir una cosa Nosotros siempre grabamos como lo que comemos Y siempre es mi intención Lo que pasa es que llegó vacío No fue que se me olvidó grabar antes de que llegaran No, no, no Fue que llegó vacío Estaba muy rico Empezamos el día temprano Son las 7 de la mañana 7 y cuarto Vamos a desayunar Tenemos que estar allá a las 8 y media Jugamos melos Ya les vamos a mostrar Que tal Esa es la experiencia de la cueva del indio ¡Muchachos! 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 Estamos en un pueblito que se llama El Páramo Aquí en Páramo Santander No se alcanza a ver esta parte de adentro Estamos aquí en Páramo Santander Y vamos a hacer la espeleología Como se diga eso Que son las cuevas Estamos yendo a la Cueva del Indio Estas piedras se ven lisas Todavía no hemos tenido ningún accidente Pero por ahora Esperemos que no ¿Qué les parece? Muy bonito o no? Grande La cascada por allá Y ya vamos a ver también si hay más para allá Super bacano No hay formación Estamos en casa Vamos Vamos Ay, ¿qué haces en video? pero ya he visto dale, dale dale, dale, venga, venga es peligroso no hay peligroso no hay peligroso 1,2,3 ¿Cómo van? Excelente, excelente. Ya tuvimos el primer salto, la arrastrada. Me llegaron, que funce. La vía del cobarde, ¿vean cómo se va a ir? Lamento. Se va a ir por la escala, no va a saltar. ¡Qué pena! No es tan alto. No está tan alto. Dale, entonces, ahí está. La cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Qué te veo? ¿Qué es eso? Bueno. Nos logramos, muchachos, es brutal. Genial. Qué buena experiencia. Nos determinamos en otra salida. Esa es la diferencia, ya nos explicaron la diferencia entre cueva y caverna. Esa es una caverna. Porque tiene una entrada diferente a la salida, o sea, tiene un conducto, por así decirlo. Y ya ven que terminamos aquí, en esta parte del río, súper bacano. Bueno, muchachos, llegamos al bungee. Dicen que el más alto de Latinoamérica. Un par de quesos, más alto de lo que me imaginaba. ¿Te arrepientes? No. Un par de quesos, totalicuemos. Qué puta. Yo lo hice. Ay, se parece. No, para mi lado. Ay, señor. Mira. Hay gente que llega hasta acá y se derroque. ¿Por qué? No, no puedo ser por tres veces. No. No, no puedo ser por tres veces. Mira, voy a limpiar esta cuerna con este masquetón. Sí. Esa se la va a conectar de acá o de acá. El mismo. Solo una de las dos. La que más fácil es que una vez se conecte, me va a hacer la señal para volverla a subir nuevamente. Muchachos, ¿tengo? Mucho. Chus. Una o más. ¿Te pregunto? Ya estoy grabando. Ya estoy grabando. Vamos con el conteo, Marcelo. Vamos. Tres, dos, uno. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Woo! ¡Muchachos! ¡El cuento de p**ta! Ni siquiera lo veo. ¡El cuento de p**ta! ah 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 qué tal muchachos 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 muchas gracias uff eso te vino a la sangre a la cabeza uff yo allá abajo y llorando vueltas y yo quédate quieto cuando llegué allá no sé si es porque tenía esto amarrado durísimo o pero yo las manos no las sentía ¿sabes yo? yo sentía que mi mano salía esas cosas de los pies y yo era aaaah y en el próximo capítulo de moto y carriel iremos a digamos a barichara que es el pueblito más bonito de colombia no olviden dejar su like y comentar si les ha gustado nos vemos en el próximo capítulo no 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 no